Este vídeo lo vamos a dedicar a los derivados cárnicos tratados por calor. Conoceremos los orígenes del jamón cocido, hablaremos de dónde se obtiene y cómo es su proceso de producción. Conoceremos sus cualidades organolépticas, sus propiedades nutricionales y las distintas variantes que existen en el mercado. Las distintas formas de degustación de este popular alimento, veremos presentaciones de diferentes platos, bocadillos o sándwiches y por último haremos un breve repaso de otros derivados cárnicos cocidos también muy populares en nuestra gastronomía. Comenzaremos hablando del jamón cocido, conocido popularmente como jamón de York o jamón dulce. ¿Sabéis por qué se le llama jamón de York? Para saberlo nos tenemos que remontar al año 1860 en la ciudad de York, en el Reino Unido, donde un carnicero se hizo famoso por preparar los jamones mediante una receta a base de agua y sal, sometiendo a cocción los perniles. Pronto su fama traspasó fronteras y su jamón fue bautizado con el nombre de jamón al estilo York. Esta receta fue traída a España y mejorada con el tiempo, aquí se le conoce como jamón cocido. Es un producto muy habitual en nuestro día a día por su versatilidad, ya que lo mismo nos vale para los bocadillos del colegio de nuestros niños, como para ensalada, acompañamientos o en una cena rápida y saludable o en platos tan conocidos como los ajacobos o algún tipo de flamenquín. El jamón cocido sale de una pieza entera de pernil fresco, tratado por calor, sometido a un proceso de salmuera, masajeado y moldeado para su forma característica. El tratamiento por calor durante su proceso productivo permite que el producto se pueda consumir de forma fresca, eliminando así el riesgo de microorganismos. Sus cualidades organeléctricas son muy características, color son rosado, solidez, no presentan grasas añadidas o gelificantes y tienen un sabor suave y una terneza que facilita su mastigación y digestión, lo que lo hace ideal para los niños, para las personas mayores, así como muy recomendable en dietas blandas. Veamos ahora cuáles son sus propiedades nutricionales. El jamón cocido posee una alta densidad de nutrientes que compensan su valor calórico. Su aporte en hidratos de carbono es bajo, mientras que su riqueza en proteínas ayuda al desarrollo de los músculos. Una ración cubre el 10% de los valores diarios recomendados de nutrientes deficitarios en la población española, como pueden ser el zinc, indispensable en niños en edad de crecimiento, o el hierro en mujeres en edad fértil o personas con anemia. Además, es fuente de vitamina B que regula la circulación sanguínea y de minerales tales como el calcio, magnesio, fósforo, sodio o el potasio, que favorecen el buen funcionamiento del sistema nervioso. Como decíamos al principio, el jamón cocido es un alimento muy versátil que podemos encontrar en el mercado en diferentes presentaciones. Enlatado si está esterilizado, entero o loncheado si está pasteurizado, también podemos optar por variedades bajas en sal y grasa. Pero además el jamón podemos encontrarlo en nuestras charcuterías de confianza y supermercados, otros derivados cárnicos tratados por calor como son la morcilla, el chope, la butifarra, la mortadela, la cabeza de jabalí o los chicharrones, entre otros. Espero que os haya resultado interesante esta breve introducción al mundo de los derivados cárnicos tratados con calor. Muchas gracias por vuestra atención y ya sabéis lo que se dice, 40 sabores tiene el cerdo y todo es bueno. A disfrutarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!